Si paso por Florida te recuerdo, si paso por la Valle me es igual Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás Sonando los timbales, venga dale, carnavales, mi gente carvajales Quiero que tan vales, si tú ves, si te ves, corre dile Que el día se mueva de cine, que estoy en la Cruz Verde En el taller de arte, raíz y duende, fumando queque, no voy de kinky Donde, cuando, me siento malombrando, cayendo en los naranjos Encima de un mar rojo, yéndome muy lejos, tiran el lavadero del realejo Pensando en los viejos, los fajos, navaja, sé que si te cojo solo rejas Ya no tengo brújula, os paso por la lija, corruptos, coca y putas de lujo El pan de vuestros hijos, están cayendo hojas, estoy en la calle El cielo está rojo, en la cuerda floja, a la pata coja, cayendo en la Ya no dais pena, poneros la pila con la bola, sáltanos la fila, la cola Búscate una casa en la cala, una gitana buena, que coja la manzana Hermana, mira como suena, soy de la bella época, loca Bastón, sombrero de copa, gabardín y capa, viviendo docupa Escupa, solo cuando canta, no mienta, no pagaré una multa Si el dinero va pa' doble malta, mojito con meta Pa' fumar en bata se me nota, el lote, la vía me mata Un dato, un lago, de sabiduría sin pago De finura trago, de fisura con clavo, claro De figura, trigo, de frescura y lujo, ya sabes Frasa con nata, eso no se explica, ponme otra copa Todo lo que quepa, que estoy en mi gloria, mi pompa Pero si tocas mi familia, comprar una pipa Ponte otra con espuma, hasta que llegue el alba El coma, perdóname mama, no moriré en mi cama Mi vida es una llama, el mundo está en mi yema Mi alma me lleva, donde más se llena Ya no se me escapa, siempre quiere más No es mi culpa, ya veo rapper Que mira con lupa, vigila son lapas Pero en mi mochila llevo napa Mi suyo es en Nepal, no la plata Aparta, corta, me importa Guerra se corrompa, no caigo en la trampa Yo tengo mis reglas, sentado en mi tabla Mi lata, mi mota Tiendo frieza y la mis matas Prox se lo monta, siempre tiene meta Si no me conoce, pa' qué meta Menda, aquí el que siente es el que manda Tengo a lo que mida, que se ponga la moda Si esta no le da, no ha tenido vida Fatiga, lo hace por si cuela No sirve de nada, no pongan el culo Por una moneda Me rapes de verdad, no se vendan Me quita el disfraz del siglo XXI Arabo y desnudo, nadando por el fondo Metido en el fango, desencadenado como Django ¿Dónde estoy yendo? Esta mierda no la vendo Porjar el follón, el Fernando Brindo, porque cambia este puto mundo Mando un mensaje, al que sea blando Fluyo como lluvia, bajando por la acequia Como una zodia, llegando a Algeciras Mierda noventera, bordillos con cera Lilas con niuera, una moneda, dos cara Para, 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 que la vida está cara Y nada mejor, así que mara, mara, mara Salvará la lucha, se acerca la fecha Lo pongo en la facha, en el corcho Cada día lo tacho, es uno menos Plas en los platos, rap en el cuaderno Un solo coro, dos gemelos Dando rap del bueno Lo echábamos de menos Voy 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 Un solo coro, dos gemelos